¡Qué linda que estás! Sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los casantos Así juego a la botellita Con vos Nena, yo te digo que ella está embarazada Por eso el chico está ahí El bebé va a traer felicidad a la familia, ya vas a ver ¡Ella es muy inmadura para ser madre! Marinito, ¿vos me querés de verdad o estás conmigo por la panza? No van a durar hoy día todo el sexo, ¿viste? ¿Así vestida vas a ir? Sí, mamá Más o menos sacate el coso ese de la nariz, ¿ves? Así que sos la hija de Manrique Siempre hay que pagar derecho de piso Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Porque por las noches la soledad desespera No le malinterpretes Por las noches la soledad desespera Que espera por ti Espera por él Gracias por ver el video